Decimos que hablamos de un enfoque biopsicosocial, ¿cierto? La parte biológica, psicológica y social. Hay unos componentes genéticos. Si yo vengo de una familia en donde papá, mamá y abuelos inclusive tienen algún diagnóstico, no solo en salud mental, sino que hay otros diagnósticos de salud en general que también, digamos, que predisponen a que uno llegue a padecer algunas desregulaciones en la parte emocional, pues eso te lo puede explicar. Pero también no está solo la parte biológica, sino psicológica y social. Si en el contexto de lo que hablábamos ahorita, eso es lo que estamos viendo, pues ese es el espacio en el que nos desarrollamos y empezamos a obtener esas cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta esos antecedentes porque sí hay muchos casos en los que el factor es genético o biológico y viene también, pues, en el niño. Por eso hay que estar como alertas a esos primeros signos que vemos desde que son bien chiquitos. Biológico es toda esa parte como fisiológica, llamémosla como del cuerpo, como la genética, como que herede algo que tienen mis papás o que viene de asociado a algo también. No necesariamente papás, también pasa con abuelos. Por eso uno indaga desde esa parte clínica también en todos los antecedentes familiares si papás sufren de algo o han sufrido de algo porque sí hay una carga genética que es importante en el desarrollo emocional de ellos. Digamos que el psicológico es lo que se va conformando desde que el niño nace, tiene algunas cargas como ya asociadas a esa genética, pero va obteniéndolo en su proceso como madurativo y de desarrollo, en el espacio en el que vaya creciendo y social cuando se vincula con otras personas. Al final, pues, es que el punto clave es que todo ser humano, independientemente de niño, niña, adulto, joven, todo ser humano se desarrolla como en todos esos contextos, ¿no? Todo el tiempo es, no somos seres humanos sin el área social, somos seres humanos que buscan relacionarse a toda costa, digamos que en todo momento de la vida no estamos diseñados para estar solos. Entonces, no tenemos como excluyente alguna de esas áreas, sino que todos en algún momento, pues, estamos inmersos en eso. Y los chiquitos, pues, para mí los niños, yo trabajo con niños es porque es la etapa más importante de la vida, es donde empiezan a conformarse muchas habilidades, capacidades, pensamientos, y empiezas a entender la vida de alguna manera. Entonces, es el momento más oportuno para entrar a trabajar con ellos y ayudar a que ese desarrollo y crecimiento y evolución, pues, sea lo más beneficioso, tranquilo y sano posible.